Hey nena, ¿quieres bailar o prefieres algo que te pueda animar? Unas rayas, unas sompetas, esta es nuestra única meta Corramos por los pasillos, compamos con todo cariño Que no te caiga este ritmo, que nunca te caiga este ritmo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Por qué no quieres bailar? Esta es ropa, esto es aún, aunque ya no veas la luz Me he tratado de un turno en el oscuro, recuerdos, me he jugado Esto es blanca, ya no me hablas, no me miras, no dices nada Esto es muerta, hay caras, al olvido, por lo menos fue divertido ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Por qué no quieres bailar? Hey nena, hey nena, hey nena, estás muerta Hey nena, hey nena, hey nena, estás muerta Hey nena, hey nena, hey nena, estás muerta Hey nena, hey nena No, 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 no